Os voy a contar una cosa súper graciosa que me ha hecho mi prima este fin de semana. Resulta que como ella vive en Valencia y yo este fin de semana iba a ir al evento de Brands and Bloggers in Love, pues me quedaba en su casa. Y como estaba a topa de trabajo, estaban yendo a trabajar los fines de semana, pues le preguntaron a los compañeros, oye, ¿mañana sábado vas a venir a trabajar? Y ella les dijo, no, no voy a venir a trabajar porque este fin de semana viene mi prima y tal. Y le preguntaron a ella, ¿a qué viene tu prima? Y les dijo, pues es que viene a un evento que hay de una congregación de blogueros en el Hotel Las Arenas, que es el hotel más glamuroso de Valencia. Y todos, ala, en el Hotel Las Arenas, una convención de blogueros y tal, y ¿a qué vais exactamente? Y mi prima no, pues es que mi prima viene a dar una ponencia porque ella es ponente. Y todos, ala, ponente y tal, qué importante. Y así sí, claro, es que mi prima es muy importante porque el año pasado ganó el Pitácora, es el mejor blog personal. Y todos, ala, y les dice, y este año está denominada mejor blog de humor y mejor blog del público. Y todos, ala, fíjate, tal, qué importante. Pues entonces tendrá muchas visitas y tal, y así sí, tiene muchas visitas. Y tiene más de 90.000 seguidores en Facebook y todos, ala, fíjate, qué importante y tal. Entonces, tiene que ir adquiriendo todo como una cosa de, ala, qué importante, qué glamour, qué tal. Y dice uno, a ver, tal, que vamos a ver su blog en internet. Y claro, dice, de repente, nos metemos en internet, pone tu blog y aparece la primera entrada. Tengo ganas en el coño. Dice que, claro, se quedaron todos así, que no sabía ni a qué hacer dándole a la reflejita del ratón y bajando, que si el de la guerra, del tío que se pinta con la regla, que si el de la copa me extraño con los pantalones bajados haciendo pingües en el baño. Dice que no sabía ni dónde mirar, que estaban mirando así la pantalla sin decir ni mu, porque se debieron quedar súper impactados de, según les estaba poniendo ya la historia, que claro, no es que se estuviera inventando nada, en realidad les iba contestando lo que les preguntaban, pero claro, si dices que vas a un evento de blogueros en las arenas de ponente, que tiene no sé cuántos premios, que yo qué sé, pues los dos estaban haciendo la idea de que era como una cosa súper glamourosa y claro, les salta lo primero, tengo canas en el coño, y se debieron quedar como así. Ya le dije a mi prima que les tenía que haber dicho, la familia estamos muy orgullosos de ella.